¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días. Pues los saludamos con el gusto de siempre, como todos los domingos. Destino 2013. Nos acompañan el encuestólogo BAP Rodolfo Rivera Pacheco. ¿Cómo estás? El periodista Luis Fernando Soto Beltrán. Don Enrique, como siempre, Rodolfo, buen día. Bueno, pues dejamos pendientes que siguen pendientes. Así es, no se ha resuelto. No se ha resuelto, pero hay algunas señales que pudieran indicar algunos pasos a seguir por el presidente Peña Nieto. Por ejemplo, empezamos con lo de Guerrero. ¿Qué opinas? Pues que se radicalizan cada día más los miembros de la CETEG ante la aprobación prácticamente de la reforma educativa también por el Congreso de Guerrero. Pues ya se radicalizaron a niveles de violencia extrema, ¿no? O sea, destruir sedes de partidos políticos, aventar computadoras. Las incendiaron. Prenderle fuego a instalaciones. Yo creo que ya estamos rayando en el límite de la tolerancia con un movimiento que desde hace mucho dejó de ser de profesores para ser verdaderamente de, pues, terroristas. No sé cómo les quieran llamar, pero en otros países les llaman así, a los que llegan, incendian, queman, toman instalaciones de instituciones públicas, como son los partidos políticos. Y a mí me empieza a dar mucho temor, ¿no? Y lo digo en el buen sentido el que esta organización de maestros empiece a tener nexos con grupos radicales que eso sí efectivamente son de corte guerrillero terrorista. Es decir, con el EPR, con el ERPI de Guerrero, con grupos radicales de, vamos, de choque, de violencia extrema y que evidentemente ya no tienen nada que ver con reivindicaciones en el ámbito de la educación. Creo que ahora ya es otra cosa y son, como platicábamos con Fer, pues, las pruebitas que le están poniendo, ¿no? A Peña Nieto a ver si... Así que te pareció. Don Enrique, pues, lo platicábamos en el programa de radio. Yo creo que, al final de cuentas, hay voces quienes que piden que no haya un linchamiento mediático en contra de los maestros, que se escuchen sus demandas, que, en fin, que les demos otro tratamiento. Sin embargo, cuando uno se pone a reflexionar sobre el hecho de que datos contundentes como que en Guerrero hay 50 mil maestros y de esos 50 mil, 20 mil están comisionados a labores sindicales. Es decir, hay un pago del gobierno del estado a su salario quincenal puntual, pero que no se ejerce en el aula y, por lo tanto, hay un 92% de... el 92% de los alumnos en Guerrero reprueban. Reprueban una materia o reprueban el año. Es decir, las condiciones de la educación en Guerrero no nos queda claro ni para los medios de comunicación que estamos fuera del estado ni para los que están ya en el nivel nacional, porque lo que vemos, de pronto, es una ola de violencia en la que se nos pierde, pues, cuál es la demanda, ¿no? Cuál es la propuesta genuina de reforma educativa estatal que ellos están defendiendo con tanto ahínco. Se pregunta de pronto también el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pues, ¿de dónde sacan tanto dinero estos señores para mantener una movilización de miles de personas durante 50 días donde desayunan, comen y cenan? Y, pues, para eso hace falta recursos. Él dice, hay una... hay una... hay un financiamiento exterior de intereses ajenos a la cuestión magisterial, lo cual tal parece que es cierto. Ya hay un espaldarazo del presidente Enrique Peña Nieto a lo que decide el gobierno de Guerrero. Bueno, el presidente estaba en Perú cuando ocurrió este desmán, estos desmánes contra los partidos políticos, que es una provocación. Así es. Te estoy retando. A ver, a ver qué me haces. Esto ocurría en vísperas de la convención bancaria. Es decir, en el estado donde la convención primero tuvieron que peinar de peligros Acapulco, blindarlo, pues, para que el evento se desarrollara con toda normalidad, como así ocurrió. Y eso, pues, no era oportuno en ese momento. Ninguna acción del gobierno en contra de... pues, de estos retos. Ya son retos. ¿Se pudo haber radicalizado, sin duda alguna, la postura de la CETEC si entraba la policía estatal a contener? Es que era lo que querían. Decían, bueno, el gobernador dice, había pocos policías. No quisimos reprimir porque podría haber problemas. Luego le lanzan culpas al gobernador. En este caso no la tiene. Tiene que ser prudente. Cuando en ese estado se está celebrando un evento bancario que tiene repercusiones internacionales. Así es. O sea que los que promueven estos lo calculan muy bien, pero muy bien. Sabían que no los iban a reprimir. Ahora, ayer en España, por ejemplo, hubo una manifestación tremenda. No destrozaron este comercio ni los manifestantes, pero la policía se fue contra ellos. Eso sí. Macanazos. Macanazos. Así, bueno. Claro, la gente tiene derecho a ganar la calle para protestar. Desde luego. Sin duda. Como no los partidos políticos ganan la calle cuando presentan a sus candidatos, pues tú o yo podemos tomar la calle para protestar. Es un derecho constitucional. Pero no para cometer desmanes. Eso no. Desvirtúa la protesta. Desvirtúa. Se pierde. Se pierde el mensaje. No, no. Ni siquiera eso. Es algo perfectamente planeado. No nacimos ayer. Bueno, cierto. Yo reitero este temor, que a lo mejor suena exagerado, pero los nexos que empiecen a ver entre movimientos radicales que ya de educación no tienen nada que ver con grupos violentos financiados por desgracia también. Ojalá no esté ocurriendo, pero hablabas del financiamiento de grupos del narcotráfico. En Colombia ya pasó la guerrilla financiada por el narco, controlaba medio país, la otra mitad lo controlaban los paramilitares. La Constitución de Colombia es extraordinaria, ¿no? De avanzada, del 91. Nada más que no se aplica porque nadie la respetaba. Bueno, vamos a ver unos mensajes porque hay otro tema que va a parar en el oeste. Exactamente.